Estas son tus cartas, Sagitario. La carta del loco, la carta del loco. Sota de oros. El carro de Hermes, el carro de Hermes. Cuidado con tus pertenencias cuando vayas al gimnasio. Veo aquí tú vas a descubrir a una persona abriéndote el casillero donde tú guardas tus cosas. Tú le vas a reclamar y esta persona va a reaccionar de manera violenta. Vas a pedirle ayuda a los dueños del gimnasio para que lo saquen, para que la saquen, para que no le permitan más nunca la entrada a esa persona. Para que no le permita más nunca la entrada al gim, a esa persona. Veo que aquí tú vas a tener una reunión antes de las seis de la tarde donde te vas a reunir con un grupo de personas para hablar de negocios. Porque va a haber un dinero que se va a invertir. Hay un dinero que se va a invertir y es un dinero que te va a generar mucha confianza. Alguien que sí te valora te va a advertir a ti de una traición. Hay una persona que se está tratando de armar con un con otro grupo de personas un complot para dañar tu imagen. Hay una persona que está tratando de armar un complot en tu contra. Porque quiere dañar tu imagen. Quiere perjudicarte dentro de tu lazo de amigo. Dentro de tu equipo de trabajo. Dentro de tu familia. Tienes que tener cuidado. Cuídate la espalda. Vas a tener una sorpresa en el día de hoy. Vas a tener una sorpresa en el día de hoy. Un familiar tuyo a un familiar tuyo le aprueban una visa. A un familiar tuyo le van a aprobar un documento legal. A un familiar tuyo le van a aprobar una residencia. A un familiar tuyo le van a aprobar una ciudadanía. Un familiar tuyo, después de haber hecho todos los trámites legales, se va del país. Esto te va a partir el alma, te va a mover el alma. Es una persona a quien tú valoras, a quien tú quieres mucho. Pero esa persona ya no aguanta más la situación que hay en el país. Ya no aguanta la situación que hay en el país. Y ha tomado la decisión de marcharse. Tú vas a poner el alma, te vas a impregnar pasión a una labor profesional que solo los arriesgados, los intrépidos, se atreverían a realizarla. Porque es algo tan único, tan distinto, tan diferente, que solo los intrépidos, los arriesgados, se atreven a realizarla. Espadas, espadas. No permitas que la gente mala, la gente intensa, el tóxico, como le dicen a uno, la tóxica, como le dicen a ustedes. Las energías de esa persona te envuelvan. Cuando tú veas que algo no está bien, retírate de ese lugar. Mantente alejado de ese tipo de personas complicadas, mala vibra, mala energía, que son capaces de robarse la prosperidad que tienes. Que son capaces de quitarse lo mejor que tienes. Simple y llanamente. Porque son personas que les molesta el triunfo de otras personas. Les molesta el triunfo de otras personas. Te recomiendo. Haz una terapia de la risa. Llénate de alegría. Aunque el mundo esté congestionado. Sonríe, agradece. Mira la vida desde un punto de vista que sea maravilloso. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy estás vivo. Hoy estás viva. Hoy estás vivo. Hoy estás viva. Y tienes que darle gracias a Dios que cada segundo que pase de tu vida está vivo. Yo te voy a decir algo y lo vas a vivir. Antes de que una persona fallezca. Antes de que una persona fallezca. Se te va a aparecer en la cama. Hoy. A las 12 de la madrugada. Tres de la mañana. El espíritu de una persona viva. El espíritu de una persona viva. Te anuncia. Te anuncia. Una revelación. Está preparando su maleta para un viaje final. Vas a estar en tu casa. Y vas a creer, escuchar que te llaman por tu nombre. De noche y madrugada. Vas a sentir que. Que no puedes hablar. Te va a dar un escalofrío terrible. El espíritu de una persona viva. Se desprende a través del cordón dorado. Y se te va a aparecer en tu cama. O vas a soñar con esa persona. O vas a tener un sueño con esa persona. Y resulta. Que la persona se está despidiendo de ti. Copas. Copas. Aquí te está diciendo. Yo creo que ha llegado la hora. De que tú de verdad. Sigas adelante. Ponle disciplina. Dedicación a tu vida. Ponle disciplina. Dedicación a tu vida. Porque vas a lograr algo. Que en tu vida jamás. Pensaste. Que podías lograr. Tú vas a visitar un mall. O un mall. Un centro comercial. Una tienda por departamento. Te va a llamar la atención. Lo que venden. En ese lugar. Y resulta. Te van a invitar a una fiesta. Donde necesitan tu presencia. Y resulta. Que vas a tener que comprar ropa. Porque es una celebración importante. Vas a recibir un título. Un certificado. Te dan el aval. Como un profesional graduado. Y con todos los requisitos de ley. Aprobados. En la salud. Espadas. No te asustes. Te va a dar una presión en el pecho. Vas a tener tembladera. Vas a tener un malestar. Vas a tener un sosiego. Vas a tener una desesperación. Vas a tener un escalofrío. Vas a sentirte enfermo. Enferma. Como de repente. Hinchado. Hinchada. Eso va a suceder. Antes de las tres de la madrugada. Vas a escuchar tu nombre tres veces. En la salud. Cuídate. En la parte de la salud. Cuídate. En la parte de la salud. En el pecho. Usted fuma. Usted. Sufre de asma. Bronquitis. Convulsiones. Cuida tu salud. Cuida tu salud. Y te digo algo. No me gusta decir esto porque. Hoy antes de las tres de la madrugada. El espíritu de una persona viva. Está viva la persona. Se te va a presentar en la puerta de tu casa. En tu cama. O en tu cuarto. Vas a sentir un escalofrío. En la parte económica. En la parte económica. Copas. El sumo sacerdote. Espadas. Aquí. Cuidado. Te vayan a robar un dinero. Te vayan a extraer un dinero. Te vayan a sacar un dinero. Te vayan a quitar un dinero. En la parte económica. Dinero. Espadas. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Dame. Señor, dame. Ayúdame. Para poder decir la palabra correcta. En esta hora correcta. En la parte económica. Alguien te va a bendecir. Con un dinero. Alguien te va a vanagloriar. Con un dinero. Alguien te va a dar a ti. Un dinero. Alguien te va a dar a ti. Un apoyo económico. Tú vas a recibir un dinero. En la parte laboral. Copas. La rueda de la fortuna. El emperador. Vas a expandir tu negocio. Vas a tener la oportunidad de expandir tu negocio. Vas a abrir un local. Vas a expandir tu empresa. Tu proyecto económico. Vas a expandir tu negocio. Vas a recibir. Vas a. Te van a ofrecer. Sociedades. Vas a expandir tu negocio. Usted cobra una herencia. Y usted va a heredar algo. De un ser querido suyo. Que quiere verte bien. Que quiere verte prosperar. Vas a expandir tu negocio. Tu padre. Tu padre te va a enseñar a ti. Algo que tú debiste haber aprendido hace muchos años. Para que tuvieses una independencia. No solamente económico, profesional y espiritual. En el amor. Bastos. Oros. Espadas. Tu pareja te va a confesar algo. Te va a decir algo sobre su familia. Tu pareja te va a confesar algo de su pasado. Quiere que lo sepas. Quizás te lo ocultó. Porque no quería hacerte daño. Tu pareja te va a decir algo que quizás estaba oculto. Porque no quería que sufrieras. Tu pareja te ama. Tu pareja te va a decir algo que tiene guardado. Algo que tiene guardada. No quería que nadie se enterara. O no quiere que nadie se entere. Y es algo que te va a mover la fibra. Si yo te digo lo que veo tú. Mira. Sagitario. Siempre. Siempre. Ruegale a tu ángel de la guarda. A tu espíritu de la luz. Porque tú sabes quién te cuida a ti. Hay el espíritu. De una abuela. Que te cuida y te resguarda. Y sabes algo. En el amor. Tu pareja te va a confesar algo. Tú le vas a confesar algo a tu pareja. Se van a decir unas verdades. Se van a descubrir unas verdades. Sagitario. Soltero. Solteras. Familia. Papeles. O te casas o piden tu mano. Estudios. Basto. Papeles. Documentos legales. Cruzas una frontera. Te vas a ir a vivir a otras tierras. Te aprueban un documento legal migratorio. Oros. Dinero. Matrimonio. Embarazo. Te casas. Pacto de matrimonio. Embarazo en puerta. Nacimiento de una criatura. Vas a tener. Vas a afianzar el romance que tienes con alguien. Vas a consolidar el romance que tienes con alguien. Divorciados. Copas. El arcano de la muerte. Esta noche. Antes de las tres de la madrugada. El espíritu de una persona viva. Va a llegar a tu cama. Va a hablar contigo. Vas a sentir su presencia. Te van a llamar tres veces por tu nombre. Y aparte de esto. Vas a ver sombras en tu casa. Te va a dar como miedo. Vas a sentir que te rozan la espalda. Te vas a hacer un examen médico. Vas a soñar con mucho dinero. Ten cuidado. Ten cuidado. Divorciados y divorciadas. Para ti, Sagitario. Bastos. La familia. Oros. Oros. Tú eres buen hijo. Eres buena hija. Mira todo lo que has tenido que aguantar para poder llegar a donde tú has llegado. Y la gente tiene el tupet de señalarte sin conocerte. Y sabes qué? A ti un ángel, a ti un ángel va a poner una gran cantidad de dinero en tus manos que te va a dar la bendición que te mereces. Ya regreso con Capricornio.